Vamos con rumbo al certerio a despedir a un ser querido Unos van tristes, otros van llorando, desde un tiempo lo echan al olvido Les voy a dar un consejo, a los seres que son mis amigos Llévenle flores, no lo abandonen, ya que en su vida era el ser más querido Llévenle flores, no lo abandonen, ya que en su vida era el ser más querido ¿Y hoy por qué lo abandonan y quieren echarlo al olvido? No, a ustedes no les gustaría que con ustedes hicieran lo mismo No sé por qué tanta gente tiene tanta vanidad Después que uno se muere, todos quedamos igual Les voy a dar un consejo, a los seres que son mis amigos Llévenle flores, no lo abandonen, ya que en su vida era el ser más querido Llévenle flores, no lo abandonen, ya que en su vida era el ser más querido